¡Suscríbete al canal! 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 prensa rosa genial, pero cuando vais a documentar de algo que no es vuestro ámbito tienes que documentar el bien para no quedar como payasos entre comillas ¿vale? Bromas aparte el equipo de IG Cosmopolitan le ha sorprendido la fuerte patada de la organización después de haber sido básicamente la única fuente televisiva nacional en el país donde se mencionaron esos premios y lo sabemos por qué Es un poco algo muy personal para ellos, es algo muy personal un evento así, algo así tendría que ser algo menos personal y más público en plan, no solo tendrían que opinar los agentes que organizan sino que tendría que ser 50% al menos, aunque al menos un 50% de los agentes que organizan y un 50% el público La organización esa que está utilizando la forma de premiar a los autistas o sea, lo están haciendo de una forma muy privada que solo ellos seleccionan a los artistas que quieren de hecho la forma no me parece bien Bueno, simplemente contar más con el público contar más con la audiencia que eso también atrae más a la audiencia algo así para que tenga éxito es bueno que tenga audiencia y si quieren que tenga audiencia deben contar con ellos entonces una vez que les excluyen en cuanto a la participación entonces también la audiencia les puede dejar bueno, les deja aparte No lo decimos nosotros a ver si nos van a acusar de nuevo de que no sabemos investigar ni dar fuentes ¿quién debería informarse más? Vaya Hugo eres todo un todoterreno en cuanto a la información ¡Hey! Bravo hombre pero la cosa no termina aquí también el señor O'Weezy puso en cuestionamiento las habilidades de nuestra compañera Marilyn egresada de la Universidad Nacional en periodismo Tu nombre es Marilyn ¿vale? y que llevas un programa político ¿vale? punto de vista y también la directora de Buenos Días Guinea ¡Ok! ¡Alright! Pero ahora a no ser que eres una persona que es todoterreno yo creo que política música dista un poco pero si tú eres de las que hacen un poco de todo por ejemplo como yo así deberías hablar con propiedad así que Marilyn ya te he enseñado primero investigado para venir a hablar alegando que esta al hacer programas de índole político no tiene la potestad ni habilidad de poder hablar de temas musicales y bueno nos preguntamos Hugo si el periodismo tiene un solo terreno una persona que hace un programa social político económico o cual sea no puede hablar de música arte o etcétera lo dejamos en el aire por otra parte Hugo preguntó ¿Quién de la ordenación os ha dado esta lista de ganadores sin poner a mí totalmente falso? no sabemos con qué intenciones pero creemos que quiso mermar la credibilidad de nuestro trabajo pues ahí les dejamos las pruebas y juzguen ustedes mismos bueno Hugo eso mejor no lo comentamos continuamos la organización resaltó de no haber recibido ninguna ayuda y nos preguntamos ¿será de ahí de donde viene el dolor de sus palabras? el no haber recibido ayuda y a pesar de eso haber recibido críticas negativas es decir que la organización de esos premios surgió con el objetivo de pretender conseguir ayuda de algún que otro ministerio o sitio y como no se consiguió la cosa salió tal y como salió ¿por qué tanto énfasis en ello? ese comentario fuera de contexto nos preguntamos ¿qué era para quienes? para nosotros IG Cosmopolitan prensa de corazón o para alguna organización que también ofrece premios y que muchas veces colabora con los ministerios tutores? sin lugar a dudas no se puede tapar el sol con hundero ese comentario es específicamente para aquellos premios que se organizan aquí en el país ¿pretendían en los afro-iberian ser una especie de competencia para los premios musicales nacionales? lo dejamos en el aire y él nos enseñó cómo se hace bueno está claro que haciéndolo como lo han hecho así no nos van a enseñar a organizar creo que la forma de organizarnos no me convence no me quedo con ello lo hacemos mejor eso entre otras cosas ¡uh! Hugo el premio de Flor no se lo esperaba ni ella de hecho vamos a seguir con ello un poquito más adelante ahora ¿por qué no nos cuentas cómo es que se premia una canción plagiada? plagio que además tú mismo sacaste a la luz ¿o ya no te acuerdas? ¡añambe! ¿con eso qué tenemos que entender? que los afro-iberian premian para levantar el caché de los artistas ¡jajaja! dicho eso continuemos con Flor y salgamos de dudas y escuchándole a ella misma diciendo lo siguiente os amo muchísimo de verdad aquí en el cuatro días tenías que haber hecho esto hace mucho así yo no escandalizaba nada ¡ah! bueno ahora entendemos mejor el asunto Nena Dream bueno porque Flor no escuchó tanto sus músicas pero Nena Dream desde una mañana me han gustado mucho sus músicas y ella es la que bueno elegiría conociendo a las dos ¿no? yo en mi en parte en mi opinión me gustaría o sea estoy más a favor de Nena Dream ¿no? ¡eh! y lo que dice la misma Flor a ver si después vamos a ser nosotros los mentirosos por aquí ya tenemos las cosas más claras y para terminar vamos a hacer uso de las palabras de Max o Bici que señalaba lo siguiente en cuanto a la información si se trata de desmentir desmientan lo que es real no sois de su organización y no vais a informar exactamente lo que quieren oír ahí lo dejo sí que me tengo que desahogar porque creo que la organización afro-iberia necesitaba adulaciones y nosotros hemos comentado básicamente lo que ha sido del evento y hemos resaltado aspectos que creemos que es es importante para nuestro programa y según palabras de Hugo nos enseñó a cómo la intención era enseñarnos aquí en Guinea cómo se debe hacer entonces han sido sus palabras entonces al parecer la organización afro-iberian le ha parecido mal todos esos aspectos que hemos destacado aquí con la compañera Marilyn y Hugo ha terminado llamándonos payasos mentirosos etcétera al video al video reacción de Hugo ha sido esta explicándole por qué hemos dicho de cada cosa entre ellas yo creo que al llamarnos mentirosos lo decía porque la organización afro-iberian nunca nos dio información de la que publicamos esos días después del evento ¿por qué? porque dicen que ellos al no darnos información no lo hemos puesto muy bien ¿en qué sentido? en que no pusimos todos los premiados sabemos que aquí dijimos que iban a ser 11 nominados entonces nosotros al hacer el previos pusimos 10 comiéndonos como lo ha dicho el reportaje el premio de Mistao que fue premiado por Canción Popular ahora yo en respuesta diría en este caso que la culpa no fue nuestra porque hablamos directamente con la gente de la organización yo hablé con Isa hablé con Kevin que eran miembros de la organización y según la información que nos dieron nosotros publicamos ahora no sé con qué pruebas Hugo nos llama de mentirosos porque nosotros trabajamos profesionalmente directamente con la gente que he mencionado si Hugo dice entre otras cosas donde quitamos la información acerca de los premiados entonces yo creo como está matizando Reggie la culpa en este caso es de ellos mismos porque tal parece que ni siquiera ellos mismos como organización de manera interna han estado de acuerdo en quién se llevaría tal premio o algunos de ellos por H o por B se les habría olvidado en decirnos que incluso Miss A o también fue nominado a los premios Afro-Iberia creo que y muy aparte de eso es muy importante no solo contar como con una sola fuente nosotros hemos tocado más de dos fuentes pero la mejor fuente es la verídica o sea la fuente con la que tiene la conexión directa porque es que no es lo mismo contar con una persona que ha estado ahí como espectador de este evento que contar con un miembro directo de la organización entonces ellos como estoy diciendo de manera interna no han estado de acuerdo o en coordinación como para que se sepa que tal persona ha sido nominado a tal premio pues pasamos esta información pero no se ha publicado los nominados que ha tenido los Afro-Iberia claro que se ha publicado claro que se ha publicado de hecho ¿y en la publicación estaba el nombre de Mr. O? si mira los premios se llevaron en un día 6 sabemos que el día 6 era un viernes y nosotros hicimos la publicación el lunes que creo que era un 9 entonces no podíamos esperar hasta cuando les dé por publicarlo en su Instagram porque desde el viernes que era día 6 7, 8 no publicaron nada en su Instagram lo vinieron a hacer creo que ahí el lunes por la tarde o el día 10 que era un martes nosotros no podíamos esperar de hecho fuimos directamente a ellos y les preguntamos la información que nos dieron es lo que publicamos muy independientemente de lo que está diciendo Reggie estoy diciendo aquí que mucha gente bueno la gente que ha estado en esos premios han hecho videos lo han subido a sus cuentas de Instagram a sus cuentas incluso de Whatsapp en sus stories etcétera pero no es lo mismo que yo vaya porque es que en los eventos la gente la mayor parte no se centra en el evento va para lo que va menos que se centra en el evento entonces podemos preguntar tal persona ha hecho tal o vemos que tal persona ha estado ahí pero pueda que no sea así no sea la realidad entonces es mejor contactar directamente con una persona de la organización así que esa parte queda descartada la información lo quitamos de la misma fuente de la organización de hecho habrían podido ver incluso los mensajes la respuesta de Kevin que es un miembro de la organización donde nos estaba enviando las imágenes y diciéndonos que tal persona lleva tal premio Hugo también enfatizó el hecho de que tuvieron presente a Flor como mejor artista femenino porque querían darle un poco más de caché de hecho su caché subió una vez porque tiene una actuación tiene una actuación y no sé cuánto de España después a raíz del evento de los Afro Iberian Hours y yo la su caché ha subido así es como lo dice textualmente que han premiado a Flor como mejor artista femenina para darle más caché para darle más caché y a raíz de este premio como que su caché está en un top por la cima y hemos dejado que el público mismo opine porque hay algunos que sí han estado informados y rectificar que la única fuente según hemos investigado que ha estado hablando de los premios aquí según sabemos ha sido IG Cosmopolitan eso es gracias a que ellos nos pidieron hablar de ellos no hemos visto otro canal televisión ni otro programa que hable de esto que según yo sepa porque ha investigado mira hablando del premio de Flor sí que ha suscitado muchos comentarios porque al principio tú mismo has dicho que la han premiado por pena ahora Hugo está diciendo que se la ha premiado para darla más caché y ella misma dice que se la ha premiado para que no haga escándalo o sea que este premio desde luego ha dado mucho de qué hablar ahora el motivo por el cual se la ha premiado solo lo saben los organizadores mis palabras suelen parecer fuertes pero al final termino teniendo razón porque ellos mismos lo muestran así que el premio de Flor tiene mucho que decir igualmente también el premio de Miss Tao como canción popular yo lo pregunté en un momento se puede premiar una canción que supuestamente es plagiada me dijeron que no si la organización lo decide pues sí es el criterio de la organización ninguna 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 organización digamos que va a entregar un premio debería no es que va es que si es el criterio deberías decir no debería porque si yo creo una organización X premiando a modelos de yo que sé talla no sé L vale pongo mis normas yo porque al fin y al cabo el evento es mío por más patrocinio que yo tenga o que no tenga sabemos que una canción copiada no es tuya original y se premia las canciones originales no creo que exista un aspecto en un premio que diga que no vamos a premiar las canciones copiadas ahora bien ¿por qué digo copiadas? porque Hugo sacó de su propia boca que la canción de Añambe y otras nueve más de Miss Tao son copiadas lo sacó así ahora nos preguntamos cómo es que se va a premiar según el entendimiento que tiene él porque lo ha dicho es una persona que tiene mucho conocimiento en lo que es la música cómo va a permitir que se dé un premio así en unos importantes digamos una importante gala que son los afro-iberias entonces son aspectos que hemos querido ir desmantelando según palabras de Hugo y creo que el reportaje lo ha dejado bien claro yo creo que más bien la organización quería que nosotros digamos lo que a ellos les conviene ¿vale? y es más la información es esta nosotros hemos trabajado con evidencias desde minuto cero hemos tenido la conexión aquí con Kevin hemos hablado de que es el afro-iberian ellos halagan que nos quieren demostrar que es trabajar sin el apoyo de ningún ministerio ningún apoyo ningún patrocinador nos quieren demostrar que son jóvenes ecuatoguineanos que están en España y se lo están curando como que los de aquí somos vagos y es evidente que por más que no haya otros premios por decirlo o solo los premios que sí que tiene apoyo y tal y aunque tenga apoyo los premios también se lo están curando no es fácil tener una organización no es fácil hacer entrega de premios a artistas no es fácil sobre todo cuando es que te apasiona tocas puertas ahora el caso de ellos que están fuera lo están demostrando que sí que está bien estamos apoyando desde donde podemos está muy bien el hecho de que ellos tengan que matizar que nos están demostrando que no tenemos que esperar muchas cosas que me quedo ¿qué es lo que nos queréis demostrar? que aquí sois los héroes perdona pero es que os habéis curado esto el hecho de que os lo hayáis curado y publicarlo no significa que aquí en Guinea no hayan jóvenes que estén trabajando y no lo están publicando yo creo que aquí lo que queréis mostrar es espejismo porque habéis trabajado en tal evento queréis hacer ver a la gente que no habéis tenido apoyo de yo que sé una empresa una entidad el ministerio y muchas cosas más la pregunta es ¿quién les ha mandado hacer los premios? les hemos pedido que aquí lo necesitamos porque Sandra como te lo digo sus palabras directamente fueron os vamos a enseñar cómo se hace o sea que han enseñado a los que estamos aquí en la otra parte del mundo digamos relacionado con ellos que así es como debes organizar la gente se confunde muchísimo tanto los espectadores como los mismos yo lo voy a decir los mismos Honchan tienen que ver cómo ellos lo han hecho sí yo creo que ellos querían hacer como una especie de comparación a diferencia de está bien tomar la iniciativa está bien salir fuera luchar demostrar que Guinea Ecuatorial puede salir adelante eso está muy bien pero desde el momento que tú ya quieres hacer una comparación fuera de casa sin que tú hayas vivido nada dentro de casa porque son gente que al fin y al cabo están en España están fuera y están viviendo la realidad que ellos viven ahí pero no saben lo que se vive aquí en Guinea Ecuatorial así que están como juzgando están como se están ahora mismo sintiendo como que son los mejores la mejor organización no estamos diciendo que no sea la mejor o que haya una mejor más que otra al fin y al cabo son dos realidades diferentes dos perspectivas diferentes cada uno sufre lo suyo aunque los de Guinea Ecuatorial no lo diga retifico eso porque hay muchos jóvenes que sí que están trabajando y no están diciendo que no estamos teniendo el apoyo del ministerio no están diciendo que no estamos teniendo el apoyo de una entidad de una empresa o incluso de personas en particular en particular denominados peces gordos no se lo están curando y lo están haciendo en silencio porque saben y tienen fe y si de verdad os apasiona vais a tener que esperar porque al fin y al cabo la esperanza es lo primero que se pierde va a dar más yo que sé vida más producto al paso del año a lo largo del tiempo entonces es la primera edición y resaltar que los home chat están registrados yo no sé si esos premios al final lo hicieron porque no nos mandaron ninguna evidencia de que se ha hecho ni siquiera lo postularon pero si se ha hecho un proceso el caso es que normalmente es más que evidente que los premios Afro Iberian no ha cumplido con las expectativas de todos pero es lo que dice Sara la iniciativa está bien la iniciativa está bien los errores claro que en las próximas ediciones se van a ir rectificando todos los que empiezan algo por primera vez cometen errores los honchan la primera edición seguramente han habido cosas que han ido mejorando a lo largo de los años y si Cosmopolitan la primera temporada aquí es normal cuando inicias algo siempre estarás expuesto sobre todo cuando es un evento público siempre estarás expuesto a las críticas a las opiniones a los comentarios pero todo eso tiene que servir para que la próxima edición seáis mejores salga mejor que aprendan y que aprendan de los comentarios también incluso de las críticas se aprenden no lo tienen que tomar como que no sé envidia o no sé como lo hayan querido tomar vamos avanzando vamos avanzando en todo caso esto es un show yo creo que entre otras cosas es más para para dar de qué hablar vamos avanzando ya lo dije en principio vamos a hablar de rupturas porque en episodios anteriores aquí hablamos de este actor que ha mencionado Sara de Emilio Zhang que es un actor escamarógrafo es nuestro compañero que ha sufrido una ruptura vamos a ver reportaje ¿ha sufrido una ruptura? está teniendo como lo ha dicho como lo dijo una vez Sara hay problemas en el paraíso es que problemas no más de dos fuentes nos están asegurando que eso es una ruptura definitiva pero bueno al fin y al cabo los dos son los que toman la decisión no son de las terceras personas ni del entorno así que vamos a ver esta noticia bueno ella sabe más vamos a ver reportaje y vamos a ponernos en situación dos rupturas consecutivas una de las noticias que no podíamos pasar por alto es del actor camarógrafo por citar una de sus pasiones Emilio Zhang a principios el actor del cortometraje Paco y Nenu mantenía una relación con la que es la madre de sus hijos durante muchísimo tiempo tan grande era el amor que sentía a tía ella que tatuó su nombre en su piel pero después de un tiempo la pareja no pudo sostener este amor y decidieron separarse según nos contó a micrófonos cerrados retomó su tiempo y poco después inició otra nueva relación la cual presumía a diario en todas sus redes sociales tanto stories de Instagram como Whatsapp cosa que últimamente según comentarios de sus seguidores ya ni la postea a lo que nos hacemos la pregunta entonces ¿habría complicaciones en el paraíso? no tuvimos respuesta alguna a esta pregunta y eso que nosotros escrutamos hasta no parar por eso lo determinamos de este modo pasaban los días y es que aún así el actor no dejaba pista alguna hasta la última publicación que hizo sobre su relación en el Instagram rebuscamos de nuevo y más de dos personas muy cercanas a él nos contó asegurándonos que no existía relación alguna con Carmen su ex más reciente en menos de un año aproximadamente Emilio recibe una relación tras otra ya que cuando un río suena a algo lleva no lo dije ¿qué dijiste? no lo dije el día que él posteó lo de su nueva pareja no dije que esto es lo que suele suceder cuando estás enamorado claro pero cuando estás enamorado es normal que subas a tu pareja al fin y al cabo es decisión de cada uno si quieres postea si quieres no postea el caso de Emilio ha sido muy peculiar no parraba día y noche subiendo minuto a minuto subiendo a Carmen su pareja y nada según Fuentes muy cercanas a ellos confirman como que al principio que ya no están otros dicen que no aún están pero como que están en como se suele decir ven ven en línea curva como que ya no están rectos pero bueno al fin y al cabo la decisión de los dos lo último que sabemos es que hay problemas en el paraíso tormentita porque es que Emilio ya no la sube ni en los stories de Whatsapp ni en el Instagram no hay rastros de Carmen Emilio se tomó muchísimas libertades él y yo tuvimos una conversación un día de estos lo tengo que decir también que a mí me ha parecido y a algunos otros compañeros también les ha parecido muy raro que dejara en una película que está a punto de estrenar que su novia se besara con otro y no era este tipo en profesionalidad si pero si te digo qué persona es tú personalmente no tú personalmente no permitirías que tu novia lo haga pero desde el momento que tú sabes entonces me quieres decir que tú no puedes permitir que tu pareja venga que le hagas una entrevista porque no es profesional o que tu amigo haga una entrevista a tu pareja porque no es profesional eso se llevan aquí no es ese que se puede son profesionales y si tienen que grabar con besos con yo que sé lo que fuese lo van a hacer porque al fin y al cabo son profesionales reggie tú tienes que mentalizarte cuando se habla de actores en ese momento están encarnando un papel tienen que interpretar lo que pone en el guion si el guion pone que se tiene que besar con un fulano simplemente tiene que hacer lo que le manda el guion y el director punto esto lo sabe Emilio lo sabe es que si los dos son actores si los dos son actores es que saben separar lo personal de lo profesional también conocemos noticias que después ha pasado que la chica le gustó tanto y luego en realidad lo que fue una escena ha resultado y no sabemos a ciencia cierta que esta fue la razón por la que están teniendo problemas no lo sabemos si después la realidad viene a imitar la ficción y es asunto vuestro tú vienes a hacer una película te hablan del personaje tú firmas un contrato aunque sea verbal que vas a hacer vas a encarnar ese papel y vas a interpretar lo que te están pidiendo me parece un poco absurdo ahora después de la tienes a un novio en la película y demás después de la película si querés seguir manteniendo la relación el romance el director y la película no tienen nada que ver porque lo que hagas con tu vida personal no es asunto de nadie es asunto tuyo que me lo digan los del exterior que al menos tienen una forma de disimularlo pero aquí pero aquí o sea que lo de exterior pero de aquí no se puede en cuanto al material que utilizan aquí no se utiliza ningún material tiene que ser realidad cruda pero hay películas que son realidad en todas las películas se utilizan determinados materiales por eso está en el guion tú eres libre de decir si lo puedo hacer o no lo puedo hacer porque nadie te obliga es mi opinión y yo pienso que cosas así han tenido que influir en esto tú quieres decir ahora mismo que a la isla que están rodando o que estaban rodando no sé si el cortometraje lo que están preparando sigue en proceso porque hay tormentas y ahora mismo que estás diciendo que no saben separar lo profesional de lo personal esta escena ha conllevado a que ellos tengan esos problemas hay que ver la película si ha sido una sola escena yo he visto una parte he visto una parte de esta escena pero yo creo que no tiene nada que ver al fin y al cabo el amor es sentimiento más decisión si ella decide querer estar con Emilio los dos saben a lo que se dedican los dos son actores los dos entienden de este mundo evidentemente aún no sabemos qué ha pasado qué está pasando no sabemos por eso estás especulando que puede ser puede ser así que mira luego no te vas a llevar un tasca al descubrir que quizás eso ha tenido que ver bueno pues si es o no es al fin y al cabo yo lo digo la decisión es de los dos en todo caso hay tormentas en el paraíso no se está hablando de una ruptura definitiva porque también fuentes cercanas me han confirmado que todavía no está confirmado si se han separado no están teniendo problemas como cualquier relación cuál será el motivo pues lo sabrán ellos si se puede solucionar lo sabrán ellos y con el tiempo ya nos lo dirán pero una cosa no tiene que ver con la otra lo que hacen en su vida profesional como actores quizás afecte de alguna manera su vida personal pero esto ya es asunto suyo pero también pueden ser profesionales es asunto suyo si van a romper o no nadie dice lo contrario si se trata de hablar en vida personal el reportaje no tendría que salir estoy hablando porque lo habéis traído bueno continuamos ay Reggie estamos diciendo que hay tormentas en el paraíso un poquito preocupante desde el hecho en el que estamos acostumbrados los que tienen las redes de Emilio especialmente porque le hago mención porque hay alguien que le tengo más cerca estamos acostumbrados a ver en el in story la foto con su novia si suben si bajan si tal desde el momento que el minuto es cero yo pienso que no se esté apurando con sus relaciones porque esto lleva alrededor de nueve meses yo me acuerdo en diciembre en año nuevo es cuando nos vino a comentar que no tiene una nueva novia van a hacerse una sesión y todo esto ¿por qué piensas que se está apurando? cada uno expresa su amor de la manera ¿por qué lo piensa? por eso le estoy diciendo acaba de terminar con una relación y tan pronto ya se ha enamorado de nuevo eso pasa esto pasa aquí en la conchinchina enamoramiento llámalo así enamoramiento cada uno expresa su amor como mejor se le plazca si lo quieres publicar no lo quieres publicar esto ya es asunto tuyo no tiene nada que ver ahí van los resultados pero no hay un cronómetro que tienes que pasar un luto que cuando terminas con una pareja tienes que pasar un año o dos años es que tú vives tu vida si tienes que pasar una semana pues ahí va el resultado de la patada pero si nadie ha dicho que lo han dejado están teniendo problemas en el paraíso como cualquier pareja ella dice que hay fuentes de cara que también han confirmado que lo han dejado preocupante preocupante la situación es esta que hay tormentas en el paraíso pero es posible que lo solucionen y esperamos que sí porque normalmente se lo merecen las dos son buenísimas personas y sobre todo Emilio es un caramelito y le deseo lo mejor así que ojalá de los mejores pues superen esa tormentita ojalá lo superen y vuelva a hacer publicaciones mostrándole enamorados que están que a nosotros nos encantaba amor amor y era tema del día bueno vamos yo no tengo absolutamente nada que decir o sea en fin pero lo confirmas no tengo nada que decir vale ya lo confirmaremos con la foto no tengo nada que decir cuando se publique la foto vamos a hacer un breve receso porque ya tenemos aquí con nosotros a nuestra invitada de hoy ya saben que pueden contactar con nosotros a través del número 555-43-48-49 escríbanos y haz todas las preguntas que quieras a nuestra invitada que por cierto es una emprendedora diseña prendas deportivas africanas y ya la tenemos aquí volvemos dentro de nada hasta ahora hola Isabel eso no buleche buleche ok y esta aquí es diseñadora de prendas deportivas está veniendo preparada con una preciosa modelo también que luce uno de sus diseños bienvenidas las dos a IG Cosmopolitan muchas gracias por recibirme pues estamos aquí trayendo esta idea innovadora de ropa deportiva queremos romper con esos estereotipos de cuando vas a hacer deporte como todavía no estás en la forma en la que realmente te gustaría pues te pones cualquier cosa muchos yo misma he sido víctima de ello para empezar cuando empecé a hacer deporte me ponía la típica camiseta vieja que te han regalado de alguna fiesta cualquiera mallas y no esto decidí que eso tenía que cambiar así es como yo comencé esta línea de ropa deportiva y como soy un amante de la ropa africana de la tela africana podemos ver ahora mismo que la tela africana se está utilizando hasta en las más grandes pasarelas entonces ¿por qué no en la ropa deportiva? claro esto es nuevo porque normalmente hacer traje ya hemos visto que hacen trajes de baño con tela africana trajes de gala y demás pero traje africano con ropa o tela africana o sea traje deportivo con tela africana es nuevo yo personalmente creo que es la primera vez que lo estoy viendo y es algo súper súper interesante si la verdad es que es todavía un mercado que aún está por así decirlo virgen no hay mucha gente que está utilizando la tela africana para hacer ropa deportiva pero yo yo sé y yo creo que la moda africana es la más innovadora la más original y se merece el reconocimiento en todo en todas las áreas y esto no puede ser menos Isabel Nadefli ¿qué quiere decir? Nadefli bueno les cuento ese nombre se me ocurrió porque mi nombre como todos tenemos todos los guineanos y africanos tenemos un nombre de casa mi nombre de casa es Nadia y la razón de mi vida la razón de mi existir mi hija se llama Stephanie entonces Nadefli es una sí es una fusión creativa entre Nadia y Stephanie entonces para los siguientes hijos no podrían entrar tienen que respetar el orden vale cada uno tendrá lo suyo en su debido momento claro digamos que si hay más hijos pues ya habrá otro producto que podrás hacer otro producto o pues innovamos con el nombre de los hijos y le ponemos un nombre que más o menos vaya en concordancia desde luego estamos viendo a la modelo que por cierto muy guapa ¿cómo te llamas? Melissa Melissa que está luciendo el diseño tuyo ¿no? con traje no sé si puedes ponerte de pie para mostrar a nuestro público exacto es un traje deportivo que lo ha combinado perfectamente con tela africana y quiero que tú misma nos cuentes cuáles son los beneficios de ese traje deportivo porque el material se ve que tiene mucha calidad pero para esa gente que quiere comprarla ¿qué es lo que le dirías? ¿por qué tienen que comprar ese traje? exactamente bueno les cuento aparte de ser un traje completamente innovador de todas que hemos empezado a comenzar que hemos empezado a hacer deporte nos hemos dado cuenta que cuando hacemos sentadillas o cualquier otro tipo de ejercicio en el que tenemos que acentuar un poco más el cuerpo tenemos el problema de las transparencias y también de la barriguita porque cuando empezamos a hacer deporte no todo el mundo está como le gustaría estar entonces con Adeshfai te olvidas de las transparencias te olvidas de que se te vea nada más de la cuenta porque todos los modelos por favor son de cintura alta y de comprensión son de comprensión entonces en caso de que tengas trichitas esto es totalmente moldeador para todas las figuras o sea estamos con todas las tallas tenemos hasta la desde la XS hasta la XL y podemos extender lo que pasa es que todavía no hemos tenido demanda para hacer una doble XL pero son súper cómodos nada de transparencias no destiñe o sea la calidad de secado rápido olvídate también de los mapas cuando estés haciendo ejercicio porque esos pequeños mapas de sudor que cuando ya llevas una rutina intensa se te puede quedar por aquí por unas zonas que no nos interesa pues me gusta el detalle ese que no destiñe porque es una cosa que suele preocupar bastante sobre todo con la tela africana exacto que vayas a comprarte una ropa que después de dos días ya tiene diferentes colores pues preocupa y también vemos que se puede planchar perfectamente y no 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 si es que más bien más bien es que no hace ni falta que lo planches tú lo pones en la lavadora en prenda delicada a 30 grados máximo y ves que cuando lo secas lo sacudes un poco lo tiendes y te lo pones porque es que se ajusta a tu cuerpo ni siquiera hace falta que lo planches desde luego Nadej 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 ¿también tienen acceso? bueno en la actualidad solamente estoy diseñando para mujeres porque la marca hay una historia detrás de la marca ¿cuál es esa? la historia detrás de la marca es que queremos promocionar el empoderamiento de la mujer a través de un estilo de vida saludable porque cuando una mujer está segura de sí misma lleva un estilo de vida saludable come bien se cuida hace ejercicio cuando esta mujer se mira al espejo dice no hay nada que me pueda parar se ve perfecta sí se ve perfecta se ve con ganas de trabajar día a día hacia su mejor versión no solamente físicamente económicamente espiritualmente entonces esto es lo que queremos conseguir con la marca entonces Nadej Nadej es solo para mujeres sí no hay de momento de momento solamente para mujeres ya me lo han me lo han pedido de alguna de alguna manera me lo han puesto ahí que ¿por qué no haces también para niños? porque ya estamos como has dicho tú ya estamos empezando a hacer ejercicio con los niños en el parque ¿cómo es una una marca solamente para mujeres? puede que en un futuro incluya la sección de niñas pues yo creo que te va a llover demanda porque actualmente en el mundo en el que vivimos las madres siempre quieren ir conjuntadas con sus hijas o primitas a la hora de hacer deporte o a la hora de ir a una fiesta no sé si siempre veis en las redes que van posteando que están de alguna manera conjuntadas con sus hijos por lo que yo creo que estaría bien ampliarlo en ese sector sí es algo es algo a considerar para el futuro esta es la primera colección veamos las siguientes colecciones y puede que en la próxima entrevista si me invitáis puede que os traiga alguna otra sorpresa pero ¿dónde se puede conseguir? pues en la actualidad tenemos dos puntos de venta ¿vale? porque el negocio tiene la base en España que es una tienda virtual distribuimos por toda Europa tenemos el mercado en la actualidad concentrado en España en Inglaterra también entonces como tenía mucha demanda en Malabo pues he decidido venir a traer la marca pero de momento solamente con puntos de venta selectivos tenemos un punto de venta en Vibe Studio que es un estudio de Zumba que se encuentra en Caracolas entre la embajada de Dubai y la de Guinea Conakry no es nada difícil de encontrar y luego también tenemos otro punto de venta con Guinea Tour que es un puesto que se encuentra en el Hotel Colinas de Malabo 2 y en el futuro también va a estar disponible en Riaba Isabel ahora mismo estás diseñando si ella dice Riaba es un lugar turístico es estratégico de su parte porque tanto Riaba como Moca son los lugares que más se visita aquí en la isla en los fines de semana sobre todo iba a preguntar a raíz de los diseños que estás haciendo has pensado en abrir yo que sé un gimnasio o donde incluso la gente debería utilizar este diseño porque hay gente que hace deporte a doquier va al paseo marítimo no lo hace en los gimnasios lo hace incluso en los puestos de trabajo entonces ¿dónde utilizar este tejido? Bueno pueden la tela deportiva que tenemos es de secado rápido es para cualquier tipo de deporte luego también tenemos otra gama que es la gama sin costuras que es ideal para yoga porque tiene una compresión un poco mayor que esta pero no esta no tiene diseños africanos entonces tenemos más bien un modelo ideal vamos puedes utilizar todos los modelos para cualquier tipo de deporte pero ¿quiénes pensado abrir un gimnasio? perdón que me he perdido sí no tengo pensado abrir un gimnasio porque cada uno tiene que concentrarse en lo que sabe hacer y lo que puede hacer y no me veo capaz de poder dirigir un gimnasio por el momento me quedo con los diseños de ropa deportiva y en los diferentes puntos de venta es posible que en un futuro pueda tener mi propia tienda deportiva esto sí que a esto sí que no me cierro pero de momento estoy trabajando con estos puntos de venta sabemos que estás preparando un evento no sé si nos puedes dar más información claro que sí el lanzamiento de Nadexfa y Guinea Ecuatorial será el día 29 vamos el domingo el próximo domingo el día 29 suena lejos hay que matizar que es este domingo que no la gente no vaya a pensar que es en septiembre no es el día 29 de agosto este domingo a las 4 de la tarde por temas de COVID tenemos un aforo limitado entonces la gente que quiera atender simplemente tiene que confirmar su asistencia para que más o menos tengamos el aforo controlado o sea tiene que hacer reserva primero sí tiene que hacer la reserva la reserva es totalmente gratuita no cuesta nada lo que queremos es que la gente conozca la marca que venga va a haber un sorteo así que si vais a venir que espero que sí puede que podáis ganar vosotras algún algún modelo de Nadexfa ¿y dónde sería? será en la colina ok entonces hay muchos modelos independientemente de este que está luciendo la modelo sí en la actualidad modelos africanos tenemos cuatro y de la otra colección sin costuras que es la colección básica tenemos tres modelos la gente actualmente sobre todo las mujeres están acostumbradas a hacer deporte con cintiras entonces ¿esto entra en tus diseños? ¿ese modelo? en la actualidad cintiras te refieres de palabra de honor sí palabra de honor no de palabra de honor no tenemos tenemos lo que son los sujetadores deportivos porque queremos dar ante todo confort comodidad sí comodidad claro que nunca se pierda el glamour pero siempre no hay que perder el objetivo el objetivo es que la gente se sienta cómoda y que cuando esté haciendo ejercicio que no esté ¡ay! se me ha salido esto ¡ay! la cintura no esto no es lo que estamos buscando entonces por el momento no tenemos nada de palabra o de honor tenemos camisetas tenemos tops y los sujetadores deportivos una de las peculiaridades que por cierto me gusta es el hecho de que en este diseño por ejemplo te guarde las chichas porque muchas cuando hacemos deporte estamos preocupadas incluso por esto pero ¿cómo saber si realmente estás bajando o subiendo incluso o eliminando las chichas? porque cuando lo pones todos los días te ves perfecta entonces ¿cómo sabes que ahora sí y hay menos aún hay ¿cómo lo sabes? tú te vas a ver siempre divina pero vas a notar la diferencia en el ajuste de la ropa a medida que tú vayas perdiendo de peso vas a ver encima cuando bueno dependiendo de cada cuerpo pero por lo general solemos perder cuando empezamos a perder de peso se nota mucho en la cintura y como estos modelos son de cintura alta vas a ver que ya te está sobrando un poco de atrás entonces dirás uy sí tengo que comprar una talla menos y aparte también te estarás mirando en el espejo exactamente con la ayuda de la báscula también o sea que enhorabuena por esta la verdad esta idea esta idea es me gusta cuando la gente crea ideas pensando en sus raíces en su cultura porque fuera es lo que siempre digo fuera de aquí ya se ha visto de todo pero aquí en Guinea aún hay mucho por descubrir hay mucho que mostrar por lo que cuando la gente tiene ideas como esta y las sabe materializar y las sabe vender es muy precioso de hecho yo imagino que acabas de empezar pero ya estás teniendo una burrada de demandas y estás contenta cuando lo trajimos a Malabo porque la gente iba pidiendo pero anteriormente como el negocio es online era solamente por encargo y la gente se desanimaba porque tú cuando compras un conjunto deportivo lo quieres utilizar ya pero es que los envíos desde Europa la gente se desanimaba entonces toda esa gente que venía esperando los famosos conjuntos deportivos una vez decir que mira ya estamos aquí pues todo el mundo quería comprar pero digo no es que tenemos que esperar al lanzamiento una vez que tengamos el lanzamiento ya podemos vender porque si vendemos antes del lanzamiento que es lo que vamos a mostrar Isabel ahora estamos hablando sobre diseños de ropa deportiva pero otra parte también muy importante a la hora de hacer deporte es la ropa interior entonces has pensado también fusionar una ropa interior cómoda para deporte incluso también la parte de las extremidades las zapas no sé poner una fusión también de tela africana y llevar las zapatillas más cómodas en un futuro en un futuro en un futuro para mí como si habéis podido ver el eslogan de Nadesh Fai es Women in Progress que significa mujeres en progreso mujeres en evolución no hay no hay nada que no me cierro a nada siempre vamos a ir innovando vamos a ir creciendo vamos a ir mejorando así que no te voy a decir que directamente que no pero tampoco que sí es algo que iremos viendo con el tiempo con un poco de estudio de mercado y demás y ya podremos ya podremos hallar si es algo que realmente va con nuestra visión sí también a veces está bien guardarse esos secretitos para sorprender exactamente es que sería bueno decir todo lo que tienes que hacer así luego pasa algo y al final ya no puedes hacerlo y te van a contar y eso que dijiste lo prometiste no lo cumpliste exacto entonces es mejor trabajar en silencio y hacer ruido con el éxito y dejar que el éxito meta todo el ruido como lo está como lo está haciendo ahora Nadesh Fai para esa gente que no lo sabía es un son trajes deportivos pero con una fusión de traje deportivo pero con tela africana como lo lleva la modelo vamos a dar paso a la lectura de los mensajes que ya nos están llegando de toda esa gente que nos está siguiendo recordarles que siempre pueden escribir a través de mensajes de texto y whatsapp al 555-43-48-49 muy buenas tardes programa yo solo quiero preguntar a Nadesh Fai si es que tienen redes sociales porque seguramente tendré muchas preguntas que hacerlas y aquí en el programa siempre no tenéis tiempo claro que sí nos puedes seguir en Instagram o en Facebook arroba Nadesh Fai que para el que no sepa se escribe N-A-D-E-S-H-F-Y Nadesh Fai ok estáis en Instagram y en Facebook por de momento sí con el mismo nombre con el mismo nombre Sara buenas tardes programa en verdad quisiera saber por qué opta Isabel este modelo de tela para el traje bueno pues como todas las colecciones se elige la colección debe de tener una esencia la esencia de esta colección era el rojo entonces busqué telas africanas que me inspiraran y a la vez que fueran innovadoras que la gente las reconociera nada más verlas y esta es una de ellas que me encantó nada más verla y es que combina súper bien con cualquier cualquier tipo de zapatillas entonces en eso me he inspirado ok vamos a seguir leyendo esos mensajes muy buenas tardes programa yo solo quiero felicitar a todos los que están en el equipo de Nadesh Fai por la gran labor soy Esther y estoy escribiendo desde Bata a ver cuando vienes a hacer la inauguración aquí como digo siempre todo es un progreso el progreso no es de la noche a la mañana y estaremos en Bata por supuesto no podemos no podemos discriminar a Bata si estamos en Malabo estaremos en Bata en un futuro hola programa soy Sampaio desde Langema eres una gran mujer Nadia Meli Chuche preciosa muchas gracias ¿quién es Meli Chuche? ella ah vaya la gente que te está viendo y te conoce más mensajes sí más mensajes hola Isabel quiero saber cuál es el precio para adquirir algunos de tus diseños y si hay un descuento también pues mira quería que fuera una sorpresa pero en el evento vamos a tener descuentos en la colección en algunos modelos no todos en algunos modelos así que si quiere un descuento y necesita su traje de Nadesh Fai que haga su reserva que nos escriba o bien en las redes sociales o que nos ponga un SMS o un Whatsapp en el 222-09-4283 repita 222-09-4283 con un SMS con su nombre completo para que confirme su reserva a este evento en este evento tendrían acceso a los niños realmente no es un evento para niños no entonces si una madre no tiene con quien dejar al bebé o al niño que hace no tiene acceso bueno como en todo es que nos gustaría nos gustaría que siempre pudiésemos llevar a nuestros hijos a todas partes porque son como nuestras mochilas nuestro bolso pero en ocasiones no es posible entonces ahora que tenemos tiempo tiene tiempo suficiente para dejarle con una vecina con una niñera solamente va a ser un par de horas sé que le echará mucho de menos pero es que si no no va a poder disfrutar bien de lo que es el desfile porque no solamente vamos a mostrar la marca vamos a tener algunas actuaciones entonces no va a poder tener sus cinco sentidos si viene con el niño es que el niño lo va a pasar fatal porque estará rodeado de adultos no va a tener con quien jugar y estará diciendo a mamá que ya quiero irme y la mamá no va a disfrutar de lo que ha dicho que es el evento por lo que no es un evento para niños y si no tienes con quien dejar al niño pues si no tienes con quien dejar al niño puede esperar o bien al siguiente evento o simplemente que visite los puntos de venta o visite vuestras redes sociales también que vais a publicar las imágenes ahí por supuesto publicaremos las imágenes los vídeos o sea vamos a intentar estar interactuando con nuestra audiencia al 100% dentro de lo posible alguna cosa más que quieras que sepamos sobre Nadesfai quizás hay algo que todavía no nos has dicho bueno por lo general hemos cubierto gran parte de Nadesfai quiero informar a la gente que nos está viendo que tal vez no está en Malabo que no olviden visitar nuestra página web en el www.nadesfai.com para hacer tenemos una página web para hacer sus pedidos que nos sigan en las redes sociales porque constantemente estamos lanzando información y también en la página web habrá un servicio que se lanzará a finales de septiembre de entrenamiento online y nutrición porque queremos daros todas las herramientas necesarias para que siempre trabajéis en vuestra mejor versión que bien esa parte no lo sabía y es interesante que también vais a habilitar entrenamiento si tenemos entrenamiento online de momento solamente lo tenemos disponible en Madrid el entrenamiento físico porque contamos con un entrenador personal que es buenísimo pero televisáis el entrenamiento en las redes sociales no porque no todo el mundo no a todo el mundo le gusta que le vean ahí sufriendo y perdiendo esos kilitos de más pero sí que visiten nuestra página web para los que están en Malabo aunque ese servicio no está todavía disponible en Malabo quiero que las mujeres que por favor visiten la página web en la sección del blog porque en el blog lo que estamos haciendo es crear intentar crear una comunidad de mujeres de mujeres empoderadas de mujeres en progreso que estamos trabajando cada una de nosotras en nuestra mejor versión hacemos ahí tenemos artículos sobre el cuidado personal los ejercicios adecuados durante el embarazo lo que estimula la fertilidad o sea hay un sin número de cosas también hay mujeres que han podido compartir con nosotras su evolución de pérdida de peso cómo se sentían antes cómo se han sentido después qué han logrado porque no te voy a mentir que cuando realmente te ve yo hablo por mí misma también que cuando ves por experiencia que cuando empiezas a ver el cambio pues que te cambia la forma de pensar también los resultados te motiva y te sientes más guapa y te sientes más motivada y te sientes con más ganas de seguir cuidándote exactamente y de esa manera la gente que te ve también con esa motivación y este cambio se incita o se anima a seguir tus pasos exactamente siempre nos gusta vernos bien gracias a las dos por vuestro tiempo por explicarnos sobre ese traje que a mí ya me apetece tenerlo desde luego estaré en la inauguración gracias Sara por hacerme compañía ya saben que hoy es miércoles nuestra próxima cita es el viernes de 3 a 4 y media de la tarde como todos los días de la semana nos vemos el viernes y como siempre les decimos aquí sean felices y hagan felices a los suyos y hagan felices Gracias.